Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Luego del tenso reencuentro en el programa Las Estrellas Bailan en Hoy, la conductora Laura Bozzo envía un mensaje a Galilea Montijo. Tal parece que la semana de estreno del concurso de baile de la televisión Las Estrellas Bailan en Hoy provocó todo tipo de sentimientos en la audiencia, la cual fue testigo desde los malestares que llevaron a Michelle Viet al borde del vómito durante una transmisión en vivo, a las duras críticas de la jueza Lolita Cortés, a Marisol González y Tania Rincón, hasta la triste salida de Anel Noreña. Y es que justamente este último acontecimiento fue el que provocó uno de los reencuentros en la pantalla más esperados, pues con la salida del desafío matutino de la heredera universal de José José por motivos de salud, Laura Bozzo fue nombrada oficialmente la nueva pareja de Carlos Bonavides, en una inesperada aparición en el programa que la llevó a encararse con Galilea Montijo, con quien años atrás se vio involucrada en una acalorada diferencia. En este sentido, la conductora Galilea Montijo expresó, No tengas miedo, a mí me encanta la idea, yo quiero darte la bienvenida a esta tu casa, porque a mí nunca me había tocado estar contigo. Luego arreglamos las diferencias que tuvimos, expresó la conductora titular del programa Hoy. Sin embargo, luego del tenso momento que se vivió en el foro, ambas conductoras compartieron en redes sociales publicaciones alusivas a lo sucedido en el programa liderado por Andrea Rodríguez, en las que dejaron claro que están dispuestas a limar las fresas y fumar de una vez la pipa de la paz. En este sentido, Laura Bozzo compartió el siguiente mensaje, Muy feliz con este reencuentro con alguien que quiero muchísimo, Galilea Montijo, y participar en el bailando de programa Hoy con Carlos. Vengo con todo a ganar. Gracias Galilea, terminaremos como dijiste, de limar las fresas con un tequila. Te adoro y eres la mejor. Además, representaré a las mujeres mayores y les demostraré que la edad está en el espíritu. Vamos con todo. No obstante, la reconocida como señorita Laura dio más detalles de la ya pasada enemistad con Galilea Montijo con la prensa a las afueras de Televisa, donde reconoció que aquel pleitazo fue propiciado por ella. Y es que recordaremos que fue en 2012 cuando Galilea Montijo expresó la indignación que le provocó que la producción liderada en ese entonces por la abogada peruana la mandaran desalojar de los pasillos que rodeaban el foro donde grababan su programa. Creo que hubo una tontería que pasó, que yo generé, asumo mi culpa en todo esto. De verdad que para mí es un día muy especial porque en Televisa somos familia. Entonces poder estar con Galilea para mí ha sido de verdad muy emotivo que se haya terminado ese problema que vivimos en algún momento por mi culpa, dijo Laura Bozzo. Suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente video. ¡Gracias!